Como un acto de respaldo ante la situación que viven con nacionales deportados, en las instalaciones del Estadio General Santander, la Fundación Solidaridad por Colombia entregó cerca de 200 ayudas en electrodomésticos y utensilios de cocina. La Fundación Solidaridad por Colombia, en cabeza de nuestra presidenta, doña Nidia Quintero de Valcázar, ha querido hacerse presente hoy entregando 200 ayudas a estas personas damnificadas por la problemática presentada en la frontera con Venezuela. Cada ayuda de estas consta de una estufita de dos puestos, una vajilla de cuatro puestos, una licuadora, un juego cubierto de cuatro puestos, una olla, tres sartenes, dos sobrecamas y cuatro termos. Los deportados se mostraron muy animados y agradecidos luego de sentirse en el olvido. Afirman que esta ayuda que recibieron satisface necesidades inmediatas que los tenían preocupados y añaden que son oportunidades para salir adelante luego de la crisis de frontera. Pues muy feliz, gracias a Dios, porque no teníamos nada de este implemento para el hogar y gracias a Dios y a la Virgencita que nos está dando una oportunidad para salir adelante, que es lo más importante. Y feliz porque, o sea, se siente uno bien por algo que le están ayudando acá y gracias a Dios por esta oportunidad. No, ahorita estamos en el alquiler, pero, o sea, no tenemos un trabajo ni nada y por eso le doy gracias a Dios porque por lo menos tenemos con qué ayudarnos y apoyarnos. Pero estamos aquí en la lucha y seguir adelante con el favor de Dios. Pues orgulloso, contento porque nos tenían en el olvido y nos estamos dando cuenta que no estamos solos. Estábamos en un albergue, salimos, decíamos, bueno, ¿dónde tocamos puertas? Nos cansábamos de tocar puertas. Gracias al señor, pues, esta fundación, el señor alcalde, la personería, se acordaron y nos dieron este osequio. Ante este acto de solidaridad que alienta a los deportados está la incertidumbre. Ellos señalan que se encuentran preocupados por lo que pueda suceder una vez se cumplan los tres meses de subsidio de arrendamiento. Sin embargo, esperan poder continuar con sus estudios y salir a trabajar.